Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidas un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo mis favoritos de noviembre y es que bueno me apetecía mucho enseñaros qué cositas he estado repitiendo y repitiendo este mes y bueno hacía bastante tiempo que no hacían favoritos y en este caso incluyo como novedad en la historia de mis favoritos algo de comida, os recomiendo series, películas y música. Así que si todo esto te interesa quédate que empezamos. Bueno también se me olvidaba comentaros que la primera cosa que os voy a recomendar es mi bullet journal. Bueno a mediados de este mes sobre el 15 o así empecé con el sistema de organización bullet journal y para la que no lo sepa os lo comento rapidito es un sistema de organización que uno mismo se crea en función de sus necesidades. Así que bueno pues solo necesitas una libreta y bolígrafos y toda la imaginación que tú puedas plasmar en tu agenda. Yo en este caso mi bullet journal es de, bueno mi libretita es de Tiger, la compré por 4 euros y bueno tiene como polipiel en las pastas y bueno pues tiene los lomos de colores grises y amarillo, tiene su lacito para bueno pues para marcar por dónde vas ese día. Y bueno pues las hojas son punteadas. Ya os lo comenté en mi haul de papelería y lo tenéis todo ahí con fotos y detalles y demás. Y bueno pues la verdad es que esto lo estoy utilizando muchísimo, me gusta mucho el sistema y aparte es que estoy enganchada. Porque no solo haces tu propio organización diaria, semanal o mensual, sino que también bueno pues puedes ir añadiendo dibujos y la verdad es que bueno cuando te apetece dedicas una hoja para dibujar y la verdad es que no sé, me resulta bastante satisfactorio dedicarle algún día que me apetezca el dibujar y bueno de relajarte un poco y olvidarte del tema. Y esta es la semana de ahora. Y bueno ya estoy preparando el mes de diciembre, la verdad es que estoy muy emocionada porque me encanta la navidad y tengo muchas ganas. Y entonces pues no sé, a lo que iba. Que mi bullet journal lo comencé a mediados de noviembre y la verdad es que como os comento estoy muy enganchada y si no conocéis este sistema de organización os animo a que entréis en Google y pongáis bullet journal y investiguéis porque estoy segura de que os vais a enganchar también como yo. Así que bueno pues uno de los más 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 favoritos de este noviembre ha sido comenzar con mi bullet journal. Continuando ahora sí por el tema de maquillaje, quiero hablaros pues de mis favoritos de maquillaje. No son muchos pero la verdad es que los he utilizado muchísimo, muchísimo este mes y estoy súper contenta con ellos. Uno de ellos son los Lingering de NYX. La verdad es que son unos labiales líquidos que bueno que si queréis más información, swatches y demás, tenéis un vídeo, unos cuantos vídeos anteriores con swatches, fotografías, primeros planos, cómo quedan en los labios y la verdad es que estoy súper contenta. ¿Por qué son favoritos este mes? Sobre todo por los colores porque cuando, no sé, son, es como una gama todos así como de nude, hay unos más intensos que otros pero todo en esa gama así como de nude muy otoñal. Ahora llevo el Beauty Mark que es este, es un marrón chocolate muy intenso. La verdad es que me gusta muchísimo, apetece mucho ponerse ahora estos colores y el otro favorito es el Exotic. Es súper bonito, es como un rojo, teja, amarronado, o sea, es precioso y muchas por las redes os lo habéis comprado por mi recomendación, ya me lo habéis dicho y me habéis comentado de que estabais súper contenta con el Exotic y que os encantaba. Así que a mí me encanta, que os encantan mis recomendaciones. Estoy súper feliz. Otra de las cositas que he utilizado este mes hasta la saciedad y que me encanta es la paleta de coloretes de NYX. Me parece que es una paleta que está súper bien pensada, bueno, por lo menos a mí me lo parece. Tiene bastantes tonos mates a excepción de estos dos de aquí, que son como más satinaditos. Este, a ver, no, solamente es, son estos dos más satinados y este tiene un pelitinín así como de satinado, pero muy poco, muy poco. Y luego me parecen ideales estos tonos de aquí, o sea, hoy llevo este justo en el centro de la manzanita y lo he difuminado con este que es como más satinadito por la parte exterior y me he subido un poquito a la zona de la sien. Esto es una técnica que se llama drapping, si no me equivoco, y es como rejuvenecer el rostro con dos tonos de colorete. Que también tenéis un vídeo donde os explico varias técnicas de maquillaje y que podéis consultarla más en detalle con más información. Pero bueno, a lo que iba. Esta paleta es que me ha encantado. Ahora mismo no recuerdo su precio, no sé si eran 17 euros o una cosa así. Y la verdad es que me encanta. La estoy utilizando muchísimo. Me gusta mucho porque me parece que es muy compacta, tiene una selección de tonos que la verdad, no sé, tiene naranjas, marrones, satinados, rosas, morados. ¿Para qué quieres más? O sea, creo que es muy fácil de llevar. El packaging me parece resistente. Es que, ¿qué más se le puede pedir a una paleta de coloretes? Más cosas. En este caso os traigo un dúo y bueno, son los polvos W7 Banana Dream. Me parecen una pasada y me encanta aplicarlos con la esponjita blender esta de Primer. Esta es de Primer, son las de cuerpo, pero a mí me gusta porque como tiene esta puntita así, me resulta muy fácil cogerlo y aplicarlo por esta zona. Yo los aplico con la técnica backing, que como os comento, tenéis un vídeo donde os explico más en concreto cómo se utiliza y para qué sirve. Básicamente lo aplico en la zona de la ojera para sellar el corrector y lo dejo, bueno, lo aplico en cantidades industriales, ¿no? Y lo dejo mientras me maquillo los ojos. Y luego cuando he terminado, el calor de la piel actúa sobre el polvo y es como que lo coce. Por eso de ahí se llama backing, porque es como cocer el producto con el calor de la piel. Total, cuando termino de maquillarme los ojos, lo retiro con una brocha y me encanta el resultado. Queda como súper fusionado en la piel, no sé, me encanta. Y por eso os comento que esto es como una pareja de inseparables porque me gusta muchísimo y quedan muy recomendados. Además, súper, súper económicos. Los Banana Dream creo que son 2,99€ y la esponjita 1,50€, 2€ en Primer. Así que quedan muy recomendados. Bueno, vamos terminando con maquillaje y esto sí que sí ha sido un súper uso, o sea, no he utilizado otra base de maquillaje que no sea esta de Catrice. Es la HD Liquid Cover de Catrice, como os comento. Me encanta, o sea, no solo de noviembre, sino creo que de octubre y finales de septiembre también ha sido un súper favorito. O sea, es que no he utilizado otras bases de maquillaje. Me encanta esta, estoy enamorada. Me gusta su formato, que tenga el dispensador de gotero, me encanta. Luego, el resultado en la piel me parece que es precioso. Como comento aquí, es matificante y tiene un efecto de segunda piel en el rostro. Totalmente de acuerdo con lo que promete. O sea, yo la llevo puesta ahora y es que me encanta. O sea, deja la piel jugosa, pero a la vez aterciopelada y quizás el tema a lo mejor de matificante a partir de las tres horas ya que empiezan a salir como brillitos. Pero para mí, en concreto, no son brillitos desagradables. Son como la piel empieza a estar más jugosa, pero o sea, no son unos brillos feos de decir, mira qué piel tan grasa tiene esta chica. No, para nada. Por lo menos en mi tipo de piel, que es mixta, ¿no? La verdad es que me gusta muchísimo. O sea, y realmente hace como un efecto de, no sé, perfeccionar manchitas. No sé, me encanta. Y de verdad, es que la recomiendo mucho. Otro aspecto, quizás algo negativo, es el de los tonos. Tiene cuatro tonos, del 010 al 040. Y yo, al ser un tono medio, me va bien esta del 040. O sea, me parece que las chicas que sean un tono oscuro, el 040 le va a quedar claro. Entonces, ahí me parece que Catriz ha tenido un error a la hora de hacer los tonos. Pero por lo demás, me encanta esta base. Y bueno, chicas, vamos a pasar ahora al tema de comida. Bueno, realmente no es comida, sino más bien es un té, ¿no? Este noviembre he estado utilizando, bueno, he estado bebiendo muchísimo té, sobre todo después de comer, que ya ha empezado el frío. Y bueno, yo siempre tengo las manos congeladas y me gusta coger la taza súper calientita. Y en este mes he estado bebiendo solamente té de canela del Mercadona y lo he estado tomando con un poco de miel. Y la verdad es que me encanta. Estoy enganchada al té de canela de Mercadona. Y bueno, para aquellas que os interese, la canela ayuda a quemar grasas y adelgazar y demás. Así que oye, sí está buenísimo y ayuda un poquito a lo que viene siendo deshacerte de tu peor enemiga, que es la grasita. Estupendo. Y pasando ahora a música, os quiero recomendar, bueno, yo no os lo voy a recomendar, son mis favoritos. He estado escuchando muchísimo jazz y bossa nova. Me encanta, no sé por qué, yo nunca pensé que el jazz me iba a gustar. Pero bueno, yo tengo el Apple Music y normalmente voy siempre buscando música. Y últimamente, como estoy bastante tiempo aquí en el estudio dibujando, haciendo lettering y demás, busco una música como que me relaje pero que a la vez eleve mi espíritu artístico. Y la verdad es que empecé escuchando jazz y la verdad es que me ha encantado, o sea, me siento súper cómoda, súper relajada y lo que os comento, se me eleva el espíritu artístico. Y luego, buscando más jazz, algo un poquito con, sobre todo vocal, encontré el bossa nova, que yo no lo conocía pero me encanta, es como una de, es derivado del jazz y la verdad es que me fascina, me encanta. Pongo bossa nova para cocinar, para estar aquí en el estudio, para, bueno, para un montón de cosas y la verdad es que me encanta. Os voy a dejar en la cajita de información mis dos listas favoritas, tanto de jazz como de bossa nova, por si a alguna os interesa, porque es que estoy muy emocionada, me encanta. Y si alguna utiliza Apple Music, también que me lo diga, porque no sé, me interesa. Yo creo que la mayoría sois de Spotify, pero no sé, yo es que tengo en mi casa todos los dispositivos que son Apple y entonces pues tenemos Apple Music, además tiene el mismo precio que el Spotify y pues eso, que me he enganchado al jazz y al bossa nova. Y bueno, pasamos al tema de las recomendaciones series películas. Os voy a recomendar tres series y las tres son de Netflix, porque en mi casa no se ve la televisión, solo vemos Netflix, ni ponemos las noticias, ni programas televisivos, nada. O sea, lo que viene siendo la tele actual así de toda la vida, no la vemos jamás en la vida, hace meses y meses que no vemos la televisión. Bueno, pues lo único que vemos es Netflix. Os voy a recomendar en primer lugar Regins, que es una serie basada en el matrimonio de María de Escocia. Me encanta, o sea, empezamos a verla y era como... son teenager. Bueno, Paco y yo la llamábamos los teenagers, porque es como una serie medieval, pero las chicas eran chicas del siglo XXI, sacadas del siglo XXI y metida en la serie medieval, porque todos los trajes eran así como de fiesta del siglo XXI, las chicas eran así como... pero luego conforme va avanzando la serie, la verdad es que es súper interesante y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho comparar el tema serie histórica con la realidad histórica. Y siempre que estoy viendo la serie, pues me meto en Wikipedia y voy investigando a ver qué cosas pasaron y qué no, y realmente si ese personaje se parece al personaje real, la verdad es que me encanta y me engancha muchísimo. Y me parecen que son súper divertidas y didácticas para aprender historia. Así que bueno, pues queda muy recomendada y creo que os va a gustar por el tema de eso de un poco teenager, de jóvenes y tal, porque los vestuarios son chulísimos, tanto el de María de Escocia como el de sus damas, o sea, son las chicas súper monas y los recomiendo muchísimo. En segundo lugar os voy a recomendar otra serie y es la de Chrome, o no sé si se ha pronunciado así bien. Es una serie de... no sé, originaria de Netflix y trata sobre la vida de Isabel II de Inglaterra, de la actual, de la que está ahora reinando. Y pues un poco en la misma línea de la anterior, es así muy histórica, esta sí que está muy bien basada, o sea, los personajes están muy bien seleccionados, muy buenos actores y la verdad es que engancha muchísimo y queda muy recomendada, o sea, vedla por favor, porque es preciosa y está muy guay. Y en tercer lugar os voy a recomendar The Sweet, que esa la estamos viendo ahora mismo y trata de un bufé de abogados y en concreto dos de ellos que se fusionan y son la puta caña, ups, son la caña la pera limonera y me encanta porque uno de ellos es como súper inteligente, o sea, todo, se ha leído el código penal así de una vez y ya se sabe todas las leyes así de haberlo leído una vez. Y es como, no sé, me encanta y además tiene así como una trama muy chula y cuando parece que ya todo se viene abajo, pues resurgen como, es que no sé, muy guay, no quiero ser spoiler, pero muy chula, muy chula. Y siguiendo en la gama de, o sea, las recomendaciones de dentro de Netflix, porque es lo único que veo, os voy a recomendar una película y es siete años, es también originaria de Netflix y la verdad es que es la caña de España. Yo lo comentaba con Paco y, o sea, es que realmente el presupuesto de la película tiene que ser bajísimo porque toda la trama se desarrolla en un estudio y de ahí no salen y no se cambian de ropa, o sea, la película transcurre en una noche y la verdad es que lo interesante de la película es como navegar dentro de las inquietudes y de los deseos y todas un poco dentro de una empresa de cada uno de ellos y la verdad es que está chulísima. Os digo que actúan, son todos actores españoles y entre ellos está Paco León y la verdad es que hace un súper papel, no sé, os la recomiendo muchísimo, si la habéis visto dejadme vuestra opinión de la película abajo en comentarios porque no se me interesa si tenéis la misma percepción que yo en cuanto a la película y bueno, pues estas han sido mis recomendaciones, bueno, mis recomendaciones porque han sido favoritos de este noviembre. Y bueno, también me gustaría que abajo me dejarais en los comentarios si este tipo de vídeos de favoritos, tanto de maquillaje como esto que he añadido hoy un poco así como novedoso de música, de películas, de series y de comida, os han parecido buena idea para yo seguir haciendo vídeos de este tipo. Y nada más, recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, que estoy muy activa en Instagram, en este caso y en esta época con lettering, me he vuelto yo adicta ahora al lettering y hago letritas así como muy bonitas. Y bueno, pues si os interesa ver qué letritas hago, me encantaría que pasarais por allí a pincarme un poquillo a ver qué es lo que hago. Y nada más, chicas, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!